Gracias por su fiel sintonía, bueno en este espacio vamos a hablar sobre los tipos de piel, pero nos vamos a enfocar en el rostro y cuáles son esos cuidados que debemos de tener y para ello nos acompaña en estudio Johanna Nelson quien es cosmiatra y a quien le doy la bienvenida. Gracias Johanna por acompañarnos, realmente es un tema importante porque quizás no estamos lavando el rostro con jabón que no nos cae bien, la limpieza por ejemplo en la noche, cómo se debe de hacer, pero para empezar me gustaría saber cómo identificar nuestro tipo de piel. Claro que sí, muchas gracias por haberme invitado nuevamente, cada piel la podemos identificar de acuerdo a sus características, todas las pieles son distintas, sus características son tanto visibles como tangibles, es decir por ejemplo cuando hablamos de una piel normal, la piel normal es una piel totalmente privilegiada, visiblemente es una piel que su tono es uniforme, es decir el color de la piel es uniforme totalmente, de la frente hasta el mentón, al cuello, el escote, en cuanto a su textura es una piel que se siente lisa, una piel que se siente suave, podemos decirlo que es la piel privilegiada. Cuando hablamos acerca de los cuidados de este tipo de piel, pues básicamente acá tenemos por ejemplo una tabla que nos indica, específicamente empezamos con la piel normal, su aspecto es luminoso, sus poros se observan cerrados, es suave al tacto. En cuanto a los cuidados de una piel normal, pues estas pieles se pueden tratar con digamos cualquier tipo de productos, excepto los productos que son específicos para pieles grasas, porque son un poco más secativos y contienen un alto contenido a base de ácidos que ayudan a que la piel grasa disminuya la producción de puntos negros, pero continuando con lo que es la piel normal, esta piel pues se debe de desmaquillar con una leche fluida, bastante ligera, si es necesario utilizar jabón para hacer una limpieza más profunda o podemos hacer doble limpieza utilizando agua micelar, es una piel que recibe muy bien los nutrientes ya sea en serums o en cremas. Por ejemplo, ahí tenemos en imágenes para que podamos diferenciar el tipo de piel, en el caso de que tengamos una piel seca, ¿cómo se va a ver nuestro rostro? O podemos decir que tal vez tenemos una piel muy grasa, estabas mencionando en este momento. Ok, bueno, respondiendo a tu pregunta acerca de la piel seca, en su aspecto es una piel desvitalizada, es una piel que se ve opaca, sin brillo, un cutis que se ve triste, ¿verdad? No tiene vitalidad en cuanto al tacto, su textura es bastante tensa, es bastante áspera, puede ser un poco irregular en caso que esté muy demasiado seca, verdad que muchas veces está como escamando este tipo de piel, necesariamente necesita bastante hidratación con cremas con productos altos en ácido hialurónico, en colágeno, en vitamina E, que aporten bastante en nutrición y hidratación a esta piel. En cuanto a las pieles grasas, pues es una piel que no nos confunde, es una piel que sus poros se encuentran bastante dilatados, son visibles a cualquier persona a cierta distancia, es una piel que siempre está brillando, produce bastantes puntos negros, produce bastante grasa, esto es debido a que las glándulas sebáceas de esta persona están en constante producción, es por ello la piel grasa, me gustaría aclarar que no necesariamente porque seas piel grasa y produzcas puntos negros, quiere decir que tienes acné, son cosas muy diferentes, el acné es una condición de piel y la piel grasa, las características de ellas y la producción de puntos negros es algo normal, que incluso las pieles secas o las pieles normales también pueden producir. Qué importante es conocer el tipo de piel que tenemos por la aplicación de cremas, la limpieza por ejemplo en la noche, quizás si yo me limpio el rostro con una toallita húmeda o me lavo el rostro con jabón, no a todos nos puede caer bien ese tipo de jabón. Claro que sí, por supuesto, es muy importante para saber qué productos de limpieza o qué productos hidratantes o qué productos que te ayuden a cuidar tu rostro va a utilizar, siempre es importante que sepas determinar cuál es tu tipo de piel. En el caso como había mencionado las pieles grasas, mencionábamos la semana pasada que este tipo de piel es preferible tratarlas con productos que sean bastante fluidos, que sean bastante líquidos, es muy importante la doble limpieza, es decir, si está acostumbrada a desmaquillarte, aunque hay personas que utilizan aceites para desmaquillarse, no lo recomiendo en las pieles grasas y en este caso si lo vas a hacer, es importante hacer la doble limpieza utilizando un jabón específico para tu tipo de piel, en este caso puede ser en consistencia en gel. Bueno, sé que todas las personas debemos de realizarnos una limpieza facial, pero ¿qué tipo de piel es la que necesitas con más frecuencia la limpieza? Las pieles grasas, definitivamente las pieles grasas. Bueno, imagínate, vivimos en un país de ambiente tropical, de clima tropical, entonces este es el tipo de piel que predomina, estas son las necesidades que predominan, creo que lo que yo más atiendo son pacientes que necesitan limpieza facial, y en este caso las pieles grasas tienen tendencia a producir acné, y es por lo tanto que son las pieles que necesitan un poco más de cuido, ya sea limpieza profesional como también el cuido en casa, una rutina diaria, pero esto es importante para todo tipo de piel y para todo género, tanto varones como mujeres. Y en el caso, por ejemplo, hablando de siempre del tipo de piel, que sería como la que más necesita de ese cuidado, porque hemos hablado de tres, pero hay más. ¿Hay otra que también sea de la que tenemos que estar siempre pendiente en cuanto al cuido, la limpieza o algún tratamiento? Ok, existen cuatro tipos de pieles universales, las pieles normales, las pieles secas, las pieles grasas y las pieles mixtas. Hay una variación, bueno, una variante, disculpe ahora, en cuanto a las pieles mixtas, ya que quieren eliminar el término dermatológicamente hablando, porque es una piel que se trata igual que la piel grasa, entonces tiende mucho a confundirse. En este particular incluiríamos a las pieles sensibles. No existe una piel que deba cuidarse más que la otra, todas las pieles deben cuidarse, todas las pieles necesitan tener una rutina tanto de higiene como de cuido, nutrición, hidratación, por supuesto, la aplicación de protectores solares. Excelente, muchas gracias por acompañarnos, Johanna. Realmente hay que saber cuál es nuestro tipo de piel para que de esta manera tengamos una rutina de limpieza, pero también de ese cuidado, de ese cuidado que hay que tener desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Claro que sí. Gracias por acompañarnos en Compartiendo con vos. Bueno, de esta forma hacemos una pausa comercial, ya volvemos.